Momentos en movimiento, el impacto de la publicidad en Uber, con Rodrigo González Lama, Head of Advertising Spain en Uber. Un placer, perdonad, he metido yo un poco de pressing porque es verdad que tengo dentro de 25 minutos un Uber esperando en la puerta para ir al aeropuerto. Voy a intentar hacer un desafío que yo creo que es complicado para mí porque es verdad que todas las charlas, a pesar de la anterior, las que yo he visto han sido totalmente inspiradoras, han sido realmente potentes. Lo que me gustaría a mí es que estos fueran los principales takeaways que vosotros os podáis llevar de un día tan especial como es el FOA. Yo he participado en muchos FOA, pero creo que es una de las veces que tengo algo más relevante que decir. Hoy vengo representando a Uber Advertising de España y Portugal. Nosotros hemos lanzado en febrero y creo que es uno de los players más innovadores, disruptivos y con un data más impactful que existe ahora mismo en el mercado. Y lo estamos hablando con numerosas marcas y estamos contando nuestra historia y está teniendo un feedback y una repercusión realmente alta. Y hoy os lo voy a intentar contar a muy high level en 20 minutos y espero que sea ese es mi desafío, que sea uno de los principales takeaways que vosotros os podáis llevar. Bueno, de la misma forma que Uber ha revolucionado la movilidad en todas las ciudades y en todo el mundo, es la principal marca de movilidad, tanto de delivery, de entrega como de movilidad de personas en la ciudad, pues queremos revolucionar también e inspirar a las marcas dentro del mundo de la publicidad. Hoy por hoy, sabéis, y yo creo que también se ha comentado algo de eso aquí, la Generación Z, los Millenia, pues buscan nuevas formas de moverse y de mover también sus entregas. Pues que sea práctico, que sea productivo, que sea sostenible y ese es nuestro enfoque también en la parte publicitaria que ya os digo que lanzamos este año en España y que hemos lanzado ya el año pasado en Estados Unidos, en Reino Unido y en Francia. Al final, bueno, tenemos más de 150 millones de usuarios que utilizan Uber o Uber Eats unas cinco veces al mes y es una oportunidad de tener una base de audiencia a escala con la que las marcas pueden conectar. Nuestro objetivo es que este es nuestro CEO, Uber es una compañía que tiene casi más de 100.000 empleados y él es el CEO de todos y su objetivo que tiene es que Uber sea por defecto la forma que tú tengas de movilidad, tanto de personas, de interactuar con la ciudad, como de entregas, como de delivery, como que puedas tú recibir entregas de comida o de grocery o de cualquier cosa, casi lo que quieras. Una de las claves que tiene, y yo creo que se ha hablado, ayer estuve yo en un evento que decían, bueno, es importantísimo la conexión cultural con todos los usuarios, es importantísimo poder hacer esa conexión emocional y sin duda lo es y aquí nosotros podemos levantar la mano porque os voy a ir contando distintos assets dentro del recorrido de Uber Advertising y el primero es que somos parte de la vida cotidiana, parte de la vida personal de los usuarios y por tanto formamos parte de su estilo de vida y puedes conectar culturalmente con ellos. Os voy a poner un ejemplo, la conversación cultural que arrasó la semana pasada, Madrid, yo creo que en Barcelona, en toda España, que fue los dos eventos que hizo Tilo Swift en el Santiago Bernabéu, que congregaron a 75.000 personas en cada uno, pues triplicó el número de viajes que nosotros hicimos en el Bernabéu para dejar gente o para recoger gente. Sin duda, si tú puedes conectar con un usuario que va a ver a Tilo Swift y puedes mandar el mensaje adecuado en el momento adecuado, pues es una forma de conectar emocionalmente o de conectar culturalmente con ese usuario y eso nos puede ocurrir ahora mismo cuando vaya al concierto de la semana que viene en Barcelona de Bruce Springsteen, cuando vaya al Sonar o cuando vaya al aeropuerto, porque yo ahora mismo voy al aeropuerto con la intención para pasar un fin de semana cultural en Ibiza, pues eso es, también puedo mandar el mensaje adecuado en el momento adecuado. Lo que es claro es que Uber forma parte de esa vida cotidiana y por tanto de la transacción cultural, de la conexión cultural que existe con cualquier evento. Imaginaros, pues eso, es ir al concierto de Tilo Swift, pero también es ir a la discoteca de moda o es ir a trabajar o ir al gimnasio o ir a cualquier, o ir a una feria de trabajo como el FOA, en el que, bueno, pues vas con una motivación y vas con una actitud distinta. Al final, bueno, queremos hacer efectivos nuestros mensajes en base a un profundo conocimiento que tenemos de los usuarios y eso es fundamental. Es uno de los pilares de nuestras soluciones publicitarias, que es el data y el conocimiento efectivo que tenemos de estos usuarios. Nuestras soluciones publicitarias se basan fundamentalmente en la atención. Hemos hablado, yo creo que se ha hablado mucho aquí de la atención, sin duda todo el mundo desde final de 2023, yo ya lo hablaba en mi anterior compañía y aquí se ha convertido en el foco que es algo como sorpresivo, en plan, bueno, es que las marcas quieren hablarle a gente que le atienda, o sea, que le escuche. Es que eso debería ser fundamental. O sea, si yo tengo que pagar a un medio para poder transmitir mi mensaje, lo mínimo que sería es que hubiera alguien enfrente que me escuchara el mensaje. Bueno, aquí nosotros podemos levantar la mano porque todas las soluciones publicitarias se basan en la atención, en eso que llaman la economía de la atención, que ahora se ha convertido como en el láser por el cual las marcas están dispuestas a pagar más para que te puedan escuchar. Lo que hacemos nosotros son construir soluciones publicitarias basadas en la atención, muy premium, como veréis ahora y como se ha adelantado en el vídeo que hemos visto, y en torno a eso permitir a las marcas conectar con millones de usuarios a escala utilizando nuestro first party data y pudiendo mandar el mensaje adecuado en el momento adecuado. Pero siempre basado en que tú vas a tener una atención cautiva mientras cojo un Uber o mientras hago un pedido de delivery y estoy atendiendo a mi aplicación y es ahí el momento que yo utilizo y que yo mido también y que te puedo decir oye, ha estado atendiendo este usuario tres minutos y medio. Esa es la clave de las soluciones publicitarias que nosotros estamos aportando. Y al final, bueno, esa es la transacción que nosotros hacemos con las marcas. Es lo que nosotros ofrecemos, es efectivamente formar parte de su vida cotidiana, formar parte de esos mensajes y hacerlos relevantes para ellos y poder ser efectivos. En definitiva, cumplir sus objetivos tanto de engagement como de atención como de relevancia gracias al data que nosotros podemos utilizar. Y en torno a eso, ¿qué es otro de los pilares principales? El primer pilar de Uber Advertising es la atención. El segundo pilar que tiene Uber Advertising es el data. Nosotros tenemos multitud de touch points, multitud de elementos por los cuales podemos conocer y saber perfectamente qué es lo que está haciendo el usuario, qué es lo que le interesa al usuario. Y en torno a eso, construir un mensaje que sea interesante y relevante para él y buscar esa conexión emocional que es tan difícil. Poder mandar un mensaje distinto a alguien que va al aeropuerto a trabajar, a alguien que va al aeropuerto de vacaciones o a alguien que va al concierto de Taylor Swift y poder asegurarte que lo va a ver y conectar emocionalmente con él. Y para eso necesitas información. Nosotros tenemos todos los touch points que existen en movimiento. Va a un restaurante, va a una discoteca, va a la oficina, va a un gimnasio y los que tenemos en Uber Eats por consumo pizza, consumo hamburguesa, consumo comida sana o consumo en el supermercado fruta. Y eso poder aplicarlo tanto en una plataforma como en otra. Yo puedo conectar con un usuario que va al aeropuerto dentro de Uber Eats cuando está haciendo su pedido de una hamburguesería o cuando está yendo al aeropuerto y seleccionando solo a los que les interesa esa hamburguesería. Esa es la clave de poder utilizar el data y de poder mandar el mensaje adecuado en el momento adecuado. Y más allá de convertirnos en una herramienta, en una aplicación de transporte, pues somos una plataforma que puede conectar con los usuarios en el momento adecuado y poder mandar esos mensajes y adaptarse a las necesidades que tienen los usuarios y poder ofrecer experiencias que sean realmente relevantes para ellos. Esto son, por ejemplo, información contextual, poder entender cómo en tiempo real se está moviendo, cómo en tiempo real está pidiendo. Tenemos un data que es realmente único y que no existe en el mercado y que se lo estamos ofreciendo ahora mismo a las marcas para que ofrezcan esas experiencias relevantes a esta audiencia. Tenemos más de 150 millones, como os decía. Estamos en mil ciudades, en España somos líder absoluto de movilidad y igual habéis visto una campaña muy relevante que estamos teniendo ahora en Uber Eats para ser muy, muy el número uno de delivery en España y estamos en ello, que es pide, pide casi de todo, que es la ampliación de la selección de lo que tú puedes encontrar en Uber Eats. Nuestra audiencia es muy relevante, está enganchada a Engage con la aplicación. Utilizamos un usuario, el mismo first-party data para los dos y podemos utilizar el data tanto de Uber Eats en Uber Mobility como de Uber Mobility en Uber Eats. Uno de cada cuatro es generación Z y luego tenemos un montón de audiencia relevante entre todas las edades así que podemos adaptarnos a cualquier necesidad o a cualquier objetivo que tengan las marcas. Tenemos tres elementos que son clave y que son inherentes en la conexión que tienen los usuarios con Uber. Una es la confianza y eso se traspasa también a las marcas y a la comunicación que hacen las marcas. El usuario confía en que va a tener un viaje seguro que le va a llevar, en que va a tener un delivery seguro que le van a entregar en su casa. Y el segundo, los dos mensajes, los dos elementos siguientes que son básicos en la conexión entre Uber y su audiencia es la esencialidad. O sea, de una forma tú te sientes productivo y práctico porque en dos clics he podido conseguir ir a un sitio o he podido conseguir que me entreguen esta comida o este delivery. Y es la esencialidad. Y el descubrimiento. Nosotros descubrimos nuevos lugares, descubrimos cocina y descubrimos nuevos espacios y eso también es un elemento clave que la audiencia conecta con la aplicación de Uber y que las marcas pueden conectar también a través de ella. Estos son los elementos que nosotros estamos ofreciendo ahora mismo dentro de la aplicación o incluso, y esto es como un spoiler porque lo vamos a lanzar dentro de algunos meses, de algunas semanas, vamos a lanzar una tableta dentro del coche que estará conectada a la aplicación Uber y que te podrá saludar y decir, hola Rodrigo, ¿qué tal? Sé que vas al aeropuerto ahora mismo y mandarte un anuncio personalizado. Y también lo que estamos haciendo ahora, desde hace dos meses, en vídeo desde hace semanas, es poder in-app, poder conectar y mandar un mensaje adecuado en vídeo, en estático, como queramos, pero simplemente personalizado, directo al usuario, haciendo un ownership completo de todo el viaje. En España un viaje dura 20 minutos y un pedido dura en torno a 30 minutos. Y en torno a eso nosotros medimos que el usuario conecta con la aplicación dos minutos, que está mirando, que estás mirando. Ahora estoy yo mirando cuando tenga mi Uber para que me lleve al aeropuerto o cuando ya ayer, el otro día, cuando estuve viendo la final del Real Madrid, pues para pedir que viniese, pues estuve pendiente de dónde estaba mi pedido y cuánto iba a tardar. Ese tiempo que tú estás atendiendo es lo que nosotros aprovechamos para conectar tanto vídeo como display. Y bueno, pues tenemos un público que es, sobre todo, generación Z y Millennial, que es muy receptivo, que funciona mejor, pues también, lógicamente, pues como han dicho mis compañeros anteriormente, pues si las ideas son buenas, si la creatividad es potente, si está adaptado el mensaje al momento contextual, si está adaptado el mensaje culturalmente a esa conexión emocional que puede tener con el usuario, pues siempre va a funcionar mejor. Pero la predisposición de estos usuarios, que es mucho más alta y de recibir, y van a traspasar los valores positivos que tienen con la aplicación, con la comunicación de las marcas. Tiene un grandísimo recuerdo, esto os lo dejo para que lo podáis ver, son, incluso entorno, va cambiando en función de los verticales, o sea, entretenimiento y viajes funciona realmente bien, igual que restaurantes, y bueno, pues tenemos aquí una amplia gama de resultados que nos aplica en la conexión de las marcas con la audiencia de Uber. Y como resumen, antes de irme, que he sido sharp, al final lo que nosotros estamos presentando es una propuesta full funnel, que va desde el puro branding, puro awareness, hasta incluso la conversión, tener en cuenta que nosotros, y eso forma parte también de un desafío que se ha comentado antes, la fragmentación de audiencias. Pues si tú tienes una fragmentación de audiencias, necesitarás conocer y entender y comprender cómo es tu audiencia para mandar ese mensaje contextual que pueda conectar emocionalmente, y eso lo agradece. Está demostrado que la generación Z y Millennial está esperando siempre un mensaje auténtico y relevante, y es la única forma que las marcas pueden combatir esa frecuentación de audiencias, y esta es una de las opciones, un complemento que puede ser ideal para ese desafío. Entonces nosotros vamos desde el descubrimiento hasta puro awareness, pura notoriedad, hasta la consideración y hasta la pura conversión, porque como os digo, hay millones de usuarios que conectan con Uber Eats cada día, que es un marketplace que nosotros tenemos, con ganas, que tienen ganas de comer, pero que no han decidido, porque si no sé, os digo un insight, más del 60% de los usuarios que entran en Uber Eats no sabe lo que va a comer, pero sí sabe que va a comer. Entonces es un momento en el que tú puedes orientarle y dirigirle, y esa es nuestra parte que tenemos de conversión. Y bueno, os dejo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Me voy a coger el Uber a Vivit. Gracias. 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 Gracias.